Por primera vez, Junta y Cooperativas se han unido para crear el tercer plan estratégico del cooperativismo agroalimentario de nuestra comunidad. Juntas buscarán un mayor enfoque hacia el cliente y hacia el socio. Para ello, las cooperativas deben adaptarse a la demanda y alcanzar una mayor rentabilidad con innovación y cualificación. Estamos ante un nuevo plan que queremos que sea único, como decía, administración, cooperativas, incorporando a industria y a distribución y que queremos además que sea participativo. Este tercer plan se está elaborando con la opinión de los asociados de Urcacil a través de encuestas que pretenden obtener información sobre la visión de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León. Este desarrollo participativo ha comenzado con la jornada de estrategias en el sector cooperativo agroalimentario en el que los asistentes han podido conocer las experiencias en cuanto a la integración y la visión del futuro de algunas de las cooperativas líderes de nuestra comunidad.